hola qué tal buenas noches buenos días buenas madrugadas o buenas tardes no desde donde nos estén viendo y ya estamos estén con otra charla en este momento es desarrollo de proyectos de ciencia de datos en la industria y no olviden escribirnos en los comentarios de dónde nos están escuchando donde nos están viendo y pues igual si tienen alguna otra pregunta la pueden escribir ahí en el chat y bueno les voy a presentar a andrea andrea es actuaria de profesión científica de datos por vocación con tres años de experiencia en puestos de analítica de datos desarrollo de algoritmos y machine learning desarrollando proyectos de ciencia de datos con aplicaciones en agricultura finanzas salud educación recientemente publicó en la revista harvard data science review el artículo online education in times of kobe y pues bienvenida bienvenida andrea estamos muy emocionadas de tenerte aquí y no olviden que cualquier cosa pueden escribir en los comentarios igual no conforme vaya dando su charla andrea y para que podamos ahí tener las preguntas y al final igual las vayamos leyendo así que pues muchas gracias y bienvenida nuevamente gracias muchas gracias por la invitación y bueno este gracias igual a todas las y todos los que siguen aún conectados he visto que ha sido una jornada larga y pues bueno espero que sigan aprendiendo mucho y que hayan disfrutado de cada una de las charlas que se han estado ofreciendo hoy y bueno para mí es un honor estar aquí con womanhood code que es una asociación que me encanta y en verdad valoro mucho todo lo que hace y pues bueno hoy les vengo a presentar es desarrollo de proyectos de ciencia de datos en la industria ya como mencionaron pues yo soy científica de datos trabajo en ibm y pues ya tengo un poco de experiencia tanto en industria grande en big tech como en en industrias pequeñas y sin embargo este hay muchas cosas que sigo aprendiendo no y muchas cosas que a pesar de que sean grandes compañías o pequeñas compañías siguen siendo iguales entonces espero que hoy puedan aprender mucho de eso que les sirva un poco de lo que les estoy contando ya sea que tengan experiencia en ciencia de datos o si no tienen experiencia que igual disfruten y y puedan puedan comprender más sobre qué va esto no y bueno comenzamos a qué nos referimos cuando hablamos de ciencia de datos ciencia de datos ha sido una de las carreras más recientes se podría decir que se empezó a generar a partir de toda esta gran cantidad de datos que hoy en día estamos consumiendo no y que hoy en día también producimos es decir cada persona produce en en el día con tan sólo la iteración en redes sociales en su celular aunque digas no yo no tengo redes sociales yo sólo utilizo whatsapp también ahí estás produciendo datos no y pues todos esos datos tienen valor y qué es lo que busca la ciencia de datos va a buscar encontrar ese valor no es un campo multidisciplinario y su objetivo va a ser encontrar ese valor en esa gran cantidad de datos que nosotros estamos produciendo día con día porque esa gran cantidad de datos es como todas las canciones de beethoven multiplicado por 2 eso es mínimo lo que consume una o en promedio lo que consume una persona al día no o sea imagínense es una cantidad enorme de de terabytes y de información que está en el mundo y que se está compartiendo todo el tiempo en las redes todo el tiempo todo el tiempo y en internet porque es un campo multidisciplinario porque no nace de solamente porque nace más bien de la interactividad entre varios entre varias multi entre varias disciplinas utiliza la ciencia utiliza la programación utiliza la tecnología y también utiliza soft skills y bueno a qué me refiero con todo esto porque porque utiliza ciencia al combinar el método científico las matemáticas y la estadística por eso es que científico de datos tiene ese nombre no ese nombre de ciencia porque si necesitamos matemáticas si alguien les ha dicho que no necesitas matemáticas para ser científico de datos por ahí les están mintiendo si se utilizan existen diferentes roles de hecho de eso les voy a hablar después pero un científico de datos si necesita tener un fuerte aligamiento con la ciencia y con las matemáticas y para empezar un científico de datos y propiamente alguien que quiera hacer ciencia siempre es una persona curiosa siempre es una persona que quiere descubrir y que quiere saber qué es lo que está pasando en el mundo no solamente en lo histórico sino también en el futuro entonces es por eso que utilizamos el método científico utilizamos la programación porque bueno no es como que estemos evaluando datos de no sé de un mes no es como que estamos evaluando columnas o filas y solamente se tengan 10 registros no estamos hablando de que tenemos millones de registros y que estos millones de registros o miles porque también se puede hacer ciencia de datos con tal vez no con millones pero sí con miles de registros necesitan ser manipulables de una manera más fácil y que podemos hacer hoy uso de las tecnologías no nos encontramos aquí con lenguajes de programación que los lenguajes de programación ya tienen una historia ya son cosas que se fueron generando a partir de toda esta digitalización del mundo no entonces eso también es una herramienta es digamos la herramienta más poderosa que utilizan los científicos de datos para hoy en día poder evaluar y crear todos estos modelos poder analizar estos datos poder extraer estos datos porque también muchos de esos datos están digitales algunas veces digo en mi experiencia me ha tocado también tener datos donde eran hojas hojas de papel completamente pero entonces aún así se tiene que trasladar a sistemas en digital no porque es lo que tú vas a estar evaluando es lo que tú vas a estar utilizando utilizamos también la inteligencia artificial porque bueno está digamos que la inteligencia artificial la ciencia de datos es parte de la inteligencia artificial los datos vienen siendo esta carnita que va a utilizar la inteligencia artificial y que se van a utilizar para crear diferentes modelos sean de aprendizaje supervisado o no supervisado entonces la ciencia de datos utiliza la inteligencia artificial también para extraer esa información para hacer estos análisis predictivos para hacer estos modelos y por último la soft skills que es contar historias entre muchas otras no porque porque al final de cuentas lo que nosotros vamos a estar haciendo con nuestros datos no es solamente evaluarlo sacar gráficas bonitas y contar números y y tener un valor lo que vamos a estar presentando al final del día sea que estés en la academia sea que estés en la industria vas a estar presentando un resultado y tienes que compartir con alguien que es cuál fue tu hallazgo no eso lo hacen también los científicos tienen que hacer una investigación y demás y al final terminan haciendo una publicación y en la industria es similar no terminas empiezas un proyecto y terminas llegando un resultado y presentando un análisis es por esto que el saber contar historias es una de las soft skills más valoradas en ciencia de datos y bueno como les contaba de que hay diferentes roles en el en esto de la analítica un científico de datos si necesita matemáticas duras si lo vuelvo a decir si les han dicho que no entonces tal vez ahí les mintieron un poco pero o sin embargo hay algunos otros roles que no necesariamente necesitan este tipo de matemáticas tal vez o dominio de cosas como estadística probabilidad y demás porque porque existen diferentes roles que están muy ligados a un proyecto de analítica y aunque en muchas industrias todavía se cree que un científico de datos es un unicornio y es una sola persona que va a poder hacer todo la realidad es que no la realidad es que se necesita todo un equipo de analítica y todo este equipo de analítica está constituido por un equipo multidisciplinario y necesitamos tanto personas que sean muy técnicas que sepan mucho de matemáticas personas que sepan mucho de programación que sepan mucho de bases de datos datos engineers y demás y bueno de hecho estos son los data architects también los que saben esta y este tipo de estructuras de dónde se van a guardar esos datos los machine learning engineer o machine learning scientists estas son las personas que están encargadas de saber qué es la matemática y qué es lo que está detrás de los modelos porque los modelos muchas veces son cajas negras si hablamos de una red neuronal o si hablamos incluso de un árbol de decisión muchas veces es un poco no entendible para algunos roles sin embargo los machine learning engineer o scientists son los expertos y que saben qué matemáticas están detrás de eso no y un data scientist pues es un poco esta combinación de de esos roles y también de como ya les dije de algunas otras soft skills un data analyst también es una persona que sabe analizar esos datos no tal vez no realiza predicciones pero si analiza los datos históricos si tiene conocimiento tal vez de algún lenguaje de programación o tal vez hace uso de hoy en día también hay muchas herramientas herramientas no cot que vinieron a facilitarnos mucho la vida porque ya se puede utilizar este tipo de herramientas y puedes hacer gráficos y hacer presentaciones que tienen mucho valor sin embargo cuando estamos hablando de ciencia de datos hablamos también de un equipo de analítica por eso si no si en este momento no son científicos de datos pero están trabajando como data analyst o algo similar pueden también realizar ese brinco a ciencia de datos con adquiriendo pues más conocimiento no y de igual manera si son científicos de datos pueden decir sabes que a mí lo que me interesa es el área de negocios no me quiero meter tanto a la limpieza de datos yo solamente quiero entender los datos y compartirlos con con los diferentes scale holders pues existen algunos perfiles como el business analyst no y bueno cómo se llevan a cabo los procesos de ciencia de datos en la industria como les comenté yo he estado tanto en industria grande como en industria pequeña y hay algunos procesos que son muy similares tal vez solamente cambia algún tipo de jerarquías tal vez sólo cambia no sé sistemas burocráticos tal vez sólo cambia el tipo de datos o la cantidad de datos sin embargo existe un proceso de analítica que es bastante regular que es muy común y que se lleva a cabo y en diferentes industrias y esto se le llama el ciclo de analítica no y ya que me estoy refiriendo con eso pues bueno veamos este circulito que les estoy presentando el ciclo de la analítica se basa en diferentes pasos pero estos pasos digamos no es algo un camino recto no no es algo que hoy no es como la escuela que hoy terminó la primaria después en unos tres años la secundaria después en unos cuantos años más la preparatoria o la universidad no sino que este ciclo de la analítica algunas veces puede retornar algunas veces vamos a hacer cambios no entonces qué es lo que sucede o cómo inicia este ciclo de la analítica bueno todo comienza con el business understanding qué es lo que hay que hacer aquí aquí lo que se hace o lo que se debe tomar en cuenta es entender cuál es el problema al que nos estamos enfrentando y este no es sólo un paso que se lleve digamos en en las empresas no o en la industria sino también es parte incluso de nuestro método científico siempre partimos de una hipótesis no cuál es el problema que estamos tratando de resolver es digamos yo diría que el paso más importante porque muchas veces ni siquiera estamos seguros de qué es lo que estamos queriendo resolver no tenemos que encontrar esa pregunta para poder darnos cuenta siquiera si necesitamos de machine learning si necesitamos de un gran ciclo de la analítica o simplemente necesitamos no sé encontrar algún patrón y algo más no entonces todo parte del business understanding después que viene viene el data understanding en el data understanding lo que hacemos es comprender nuestros datos ya una vez que dijimos si vamos a hacer un proceso de ciencia de datos si necesitamos resolver esto necesitamos predecir este problema necesitamos encontrar una solución a esto que nos está afectando y demás o necesitamos ver qué es lo que está pasando pues nos vamos al data understanding y aquí es descubrir cuál es esa fuente donde vamos a tener nuestros datos puede ser que nuestra fuente sea no sé un registro de excel de tal vez muchos usuarios puede ser en industrias grandes tal vez sean bases de datos de todos no sé de un banco de todos los clientes en un hospital podrían ser los archivos de cada uno de los pacientes y vamos a encontrar que nuestras fuentes de datos como les mencionaba antes no siempre son digitales algunas veces te llegas a encontrar bases de datos que son todavía papeles no y entonces aquí te enfrentas a otro problema y es parte también del data understanding no saber cómo vas a extraer esos datos porque tal vez si vienen de una tabla pues sea sencillo no simplemente vas escogiendo tus variables ya una vez que sabes manejar python y demás dices ah bueno pues voy a utilizar pandas para extraer mis datos y cosas así pero qué pasa si están en una hoja de papel pues bueno tal vez necesite que escanear necesite que tomar fotos necesite que utilizar otro tipo de herramienta hacer otro tipo de código para extraer esa información no sé desde una imagen o o incluso no tengo datos aún completos y entonces este es un paso obviamente también muy importante porque si no tenemos esos datos cómo vamos a estar trabajando o no después de ahí nos vamos a ir al data preparation y aquí digamos que es cuando utilizamos toda esa matemática toda esa estadística y nos hace sentido incluso el utilizarla porque porque aquí lo que vamos a resolver es qué tipo de datos son los que realmente voy a necesitar qué variables me están aportando algo incluso también aquí tiene que ver mucho la regulación de los datos porque resulta que si estás trabajando con datos de la unión europea pues existen códigos que te códigos de justicia de ética y demás donde no puedes hacer uso de ciertas variables como por ejemplo los nombres donde no puedes identificar a una persona no por su nombre su teléfono su dirección y demás que son datos personales no entonces ahí ni siquiera los puedes considerar incluso ya en la cuestión ética son variables que no aportan no suelen aportar cosas no entonces qué es lo que vamos a hacer aquí en esta parte del data preparation vamos a ver qué variables realmente nos van a aportar valor y aquí es una parte que algunas veces es un poco complicada porque incluso me ha estado pasando recientemente ¿por qué? porque el 70% de nuestro tiempo en un proceso de ciencia de datos es utilizando entre la extracción la limpieza y el análisis de los datos desde que vamos a obtener nuestros datos desde que vamos a hacer la limpieza desde que vamos a escoger de qué fecha a qué fecha quiero mis datos aquí nos vamos a estar llevando muchas iteraciones vamos a estar cambiando tal vez siempre ese proceso porque lo que queremos es que nuestro modelo funcione ¿verdad? pero para eso tenemos que tener una buena calidad de datos luego de ahí nos vamos a ir al model que es la parte donde ya todos siempre se quieren lucir ¿no? y algo que a mí personalmente me pasó cuando iniciaba en esto de la ciencia de datos es querer utilizar directamente cosas que parecían muy glamurosas como redes neuronales porque para mí era como bórale suena a superciencia suena a que es algo ya saben muy de inteligencia artificial y estas cosas pero ni siquiera lo entendía entonces ¿qué es lo que pasa? que aquí muchas veces los modelos más sencillos son los mejores modelos y donde vas a encontrar mejores resultados entonces no hay que digamos no hay que volar sin antes saber caminar ¿no? entonces muchas veces hay que comenzar con modelos sencillos digo también obviamente esto lo vas aprendiendo con la experiencia el tipo de modelos o qué es lo que vas a necesitar tal vez es algo de clasificación tal vez es algo de regresión pero muchas veces es necesario estar haciendo mucha prueba y error de hecho es algo que sí vamos a hacer algunas veces vamos a modelar y no vamos a obtener los resultados que esperábamos ni siquiera vamos a obtener buenos resultados pero es parte de un proceso de ciencia de datos porque si no tienes con qué comparar tu buen resultado ¿cómo vas a saber que es un buen resultado o no? y bueno por último bueno casi último nos vamos a la evaluación y aquí es donde digamos en la industria siempre es muy dinámico ¿por qué? aquí lo que vamos a ver es si nuestro modelo realmente tiene valor si nuestro modelo realmente es exacto ¿y cómo sabemos esto? aquí es cuando hacemos ese uso de esas soft skills cuando dejamos atrás la programación que llevamos dejamos atrás esa estadística y que el p-value y que la varianza y demás ¿por qué? porque aquí lo que vamos a compartir son nuestros resultados con los expertos en ese tema ¿no? en esa industria o en ese problema y aquí muchas veces son personas que obviamente no tienen o sea no tienen por qué tener el mismo perfil que nosotros ¿no? de manera técnica entonces es necesario saber comunicar esa información esos resultados de una manera que sea entendible para todos y que haga sentido y aquí si en tu evaluación resulta que tu resultado no es lo que se espera del negocio o ni siquiera tiene sentido con las reglas actuales de negocio pues vas a tener que regresar por eso es que les decía este ciclo no es algo que vaya en línea recta ¿no? que algunas veces pues justamente como es un ciclo algunas veces hay que regresar hay que retornar y puedes incluso retornar hasta el primer paso que es el business understanding tal vez ni siquiera se entendió cuál era la pregunta final o qué era lo que necesitabas y tú hiciste mil modelos y no era eso lo que se buscaba resolver y por último si bien nos va si la evaluación salió bien si nos hace sentido a todos pues hacemos una implementación hacemos un deployment estas implementaciones no siempre son esos modelos donde se tienen los mejores resultados también va a depender de la industria algunas veces puedes hacer en deployment un modelo que tenga un muy buen resultado tal vez no el que te hubiera gustado no sé o sea un modelo que tuviera un accuracy de más del 85% de más del 90% 95% pero muchas veces este tipo de implementación ayuda también para saber o deployment ayuda también para ver cómo se va formando el modelo a través del tiempo porque algo que también hay que decir los modelos no son para siempre cuando estás haciendo un proyecto de ciencia de datos los modelos tienden a devaluarse tienden a tener otro comportamiento al final en la vida real y esto sucede pues porque no controlamos el futuro podemos predecirlo podemos tener muchas variables y demás pero no lo controlamos fue el caso de todos los modelos que se utilizaban o bueno de muchos de ellos que se utilizaban antes de pandemia ocurrió pandemia y el mundo cambió y entonces obviamente los modelos dejaron de funcionar entonces esto es algo que sucede que va a pasar y que bueno es parte de de hacer un deployment sobre ciencia de datos no sobre un modelo en ciencia de datos ok y bueno qué industria requieren de la ciencia de datos hoy en día podríamos decir que cualquiera porque seguramente nosotros o sea lo vemos en todos en muchos lados digo creo que si están aquí es porque tienen un poco de idea sobre lo mucho que se menciona la ciencia de datos a la analítica y demás pues el porcentaje de ofertas de trabajo en la industria este varía un poco según el tipo de industria aquí tengo algunos datos por ejemplo en la industria de entretenimiento que aquí nos estamos refiriendo a plataformas de streaming a plataformas donde escuchamos música donde vemos películas, series y demás pues esto hace mucho uso de la ciencia de datos porque al final de cuentas algunas de las cosas que se llegan a hacer es como este análisis del consumidor de ver qué es lo que consume y por qué es que consume este tipo de cosas aquí nos encontramos que tenemos cerca de un 4% en cuanto a las vacantes y este tipo de análisis que se hacen es también en tiempo real todo el tiempo están bueno al menos una persona en el mundo tal vez está escuchando una canción y entonces se va haciendo este tipo de analítica en medicina hasta el 2019 teníamos un 5% o ya cambió ya tenemos un porcentaje mayor cerca del 10% no, del 15% perdón y esto porque bueno en el pasado se utilizaba para predicción de enfermedades cuidado de la salud pero a partir del COVID tuvimos muchísimos más datos y esto digamos como que empezó a explotar hubo un gran crecimiento en esta industria para mejorar también la atención de los pacientes y también antes se utilizaba mucho para creación tal vez de sensores creación de robots detección de cáncer y este tipo de cosas sin embargo hoy en día se especializa más no solamente en esa en la parte de enfermedades sino también en el control que se puede tener por ejemplo de las pandemias ¿no? en gobierno en gobierno pues también hay ciencia de datos porque también gobierno tiene muchos datos ¿no? en México tenemos el INEGI que digamos es el es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía aquí en México en otros países hay algunos similares y este tipo de institutos recolectan información sobre la población de igual manera cuando estamos cuando nos registramos y demás pues también tenemos el gobierno tiene mucha de nuestra información ¿no? pero esto no es como que siempre sea peligroso o algo así ¿no? también sirve mucho para la creación de políticas públicas ha habido creación de políticas públicas a partir de ciencia de datos para crear políticas ambientales repartición de recursos para saber qué tipo de becas se le puede dar al tipo de población dependiendo el tipo de población que hay en un país y también para prevención de delitos por ejemplo en Estados Unidos para prevenir delitos en ciertas áreas de Nueva York lo que se hizo fue utilizar ciencia de datos y ver en qué lugares ubicar en qué lugares se producían delitos a mano armada ¿no? robos y principalmente entonces ¿qué es lo que se hizo? a partir de que se estuvo llevando a cabo este conteo y evaluando esta situación se tomaron medidas como que por ejemplo estuviera la policía ahí cerca dentro de esos horarios en los que se producían estos delitos y se llegaron a bajar esos porcentajes ¿no? en manufactura esto es muy común creo que es algo que ya viene o sea desde hace mucho mucho tiempo y sirve mucho para la toma de decisiones y para reducir costos ¿no? que es algo muy importante en manufactura y para poder producir a menor valor o también para poder producir con menor coste ¿no? en autos autónomos también bueno si nos los datos los autos autónomos necesitan esos datos para poder crear sus sensores para poder conducirse por sí solos ¿no? necesitan saber cómo es el mundo y cómo es el mundo lo lo evalúan a través de imágenes por ejemplo ¿no? y en tech pues bueno es una industria que siempre está utilizando ciencia de datos porque es la industria que tiene tal vez esos recursos ¿no? o que puede ofrecer esos recursos a otras industrias y en finanzas también sirve muchísimo para el comportamiento del consumidor y para prevención de fraudes y demás ¿no? o mitigar pérdidas esto va muy de la mano a lo que se utilizan en seguros en seguros digamos ya desde años atrás que en lo que son los procesos actuariales se utiliza mucho la ciencia de datos ¿no? utilizamos esta evaluación de los riesgos a partir de los datos históricos que ya se tienen ok y bueno lo que no se ve no se analiza y si no se analiza no se mejora algo más que quería contarles dentro de de esta charla que ya veo que ya llevo un poco de tiempo es ¿por qué es importante saber contar historias? esto lo digo principalmente desde el enfoque de la industria porque es digamos un reto al que me enfrenté y que muchas veces es un poco olvidado de alguna u otra manera ¿no? o que de igual manera seguramente se enfrentaron ustedes y ya son científicos de datos o se van a enfrentar si quieren entrar a este tipo de errores también ¿no? y es la importancia de saber comunicar qué es lo que están diciendo tus datos digo si necesitamos obviamente perfiles técnicos si necesitamos gente que sepa matemáticas porque si no esto no funciona pero también necesitamos gente que nos sepa transformar esta información en valor y en negocio en que nosotros entendamos qué es lo que está queriendo decir esta persona ¿no? contar historias es más efectivo porque es más memorable y persuasivo porque así las personas van a saber vas a llamar más la atención ¿no? que informar con solo estadísticas porque este tipo digo si informamos solo estadísticas las van a entender las personas que están tal vez muy en línea contigo pero tal vez no todos los consumidores o tal vez no todas las personas a las que se les va a tener este impacto ¿no? a medida que la inteligencia artificial se vuelve cada vez más frecuente comprender los datos y saber comunicarlos es muy necesario para cada una de las diferentes audiencias ¿no? y aquí bueno este es una un meme podríamos decirlo que es muy común para para ciencia de datos y incluso tiene sentido ¿no? lo que tú encuentras en un inicio es data que son estos legitos que están todos revueltos que es un montón que solamente dices tengo mucha información pero ¿qué hago con ella? no sé qué hacer con ella solamente hay esa información y muchas veces cuando llegas a industrias donde lo que quieren es adaptarse a la ciencia de datos y a la moda y a la tecnología y dicen no pues ¿sabes qué? si tenemos muchos datos pero no sabemos cómo sacarle este valor ¿qué es lo que hace un científico de datos? los va a ver y ¿qué va a hacer? después los va a ordenar hay que ordenarlos dices bueno los voy a separar por colorcitos después bueno voy a empezar a modelar con ellos voy a hacer una range y demás y luego ¿qué haces? vas a hacer una presentación visual y dices ah bueno ya entendí cómo están estos datos entendí que hay más de esto que hay más de esto otro y demás ¿no? y al final eso que estamos viendo aquí en el present visuality pues no nos dice mucho ¿no? para alguien que está fuera del negocio o sea es como ah pues tienes más cubitos rojos qué bueno ¿no? o bien tienes más que verdes pues qué chido ¿no? pero a ver ahora dime qué significa eso ¿no? explícame entonces ¿qué es lo que haces? pues vas a explicar una historia vas a contar una historia vas a darle ese sentido a esa historia ¿no? los datos además de constituir pues esta alma esta carnita y demás son algo que se tienen que transformar y esto se va a transformar en imágenes se va a transformar en una narrativa que va a trabajar junta para poder para poder contar estas historias y las historias van a construir esa conexión incluso emocional porque sí muchas veces suele ser hasta emocional esa ese entendimiento entre la audiencia y los datos porque lo que vas a estar transmitiendo no es solo números ¿no? que muchas veces es como se ven a las personas de este tipo de perfiles ¿no? como hay personas que tal vez no solamente ven números y no me están diciendo nada más ¿no? entonces hay que saber contar historias ahora sí quiero comenzar a contar mi historia siendo parte de la ciencia de datos bueno esta ya es de las últimas slides y es una pregunta que me hacen muy recurrentemente es el ¿cómo hago ese cambio? o bueno que yo digo ese enfoque de carrera también ¿no? porque algunas veces resulta que para ciencia de datos ya tenemos algún tipo de perfil ya tenemos algunas skills muy desarrolladas conocimientos técnicos y solamente lo que nos falta es enfocar esa esa información o ese conocimiento ¿no? pues vamos a necesitar de acuerdo a lo que yo les comentaba en un inicio de que ciencia de datos vamos a necesitar diferentes conocimientos ¿no? en conocimientos técnicos digamos teóricos pues vamos a utilizar estadística probabilidad álgebra lineal cálculo y sí esto como les decía es necesario para hacer ciencia de datos tal vez en algún otro tipo de puesto que también es parte de la analítica y que también es muy importante no sea necesario este tipo de matemáticas ¿no? entonces también no se preocupen si dicen sabes que yo la verdad es que álgebra lineal la reprobé o ya no me entra o no sé se me hace muy difícil puedes incluso tener otro tipo de enfoque ¿no? por ejemplo de data analyst o de business analyst conocimientos técnicos prácticos para esto es necesario saber programar porque como les dije es nuestra herramienta vamos a necesitar esos programas tanto de código como de no código ¿no? al final de cuentas también hoy en día se están adaptando muchos programas no código y en estos ya no es necesario que la persona esté escribiendo línea por línea pero sí es necesario pues saber utilizar esas tools ¿no? y también utilizar estas tools para presentar datos porque algunas veces no hay que hacer un análisis predictivo algunas veces solamente hay que hacer tal vez análisis históricos o algo así exponerse este es también digamos algo parte del conocimiento que hay que hacer y es enfrentar casos reales ¿no? en un inicio cuando quieres ser parte de la ciencia de datos puedes encontrar muchos cursos que son muy valiosos hay mucho contenido gracias a internet pero también algunas veces es necesario irse enfrentando cada vez a más retos ¿no? podemos encontrar páginas como Kaggle podemos encontrar jacatones donde nos vamos a estar enfrentando a este tipo de casos reales y por eso puse pagados o no pagados porque algunas veces puede haber un gran no sé un gran premio al final de un jacatón o algunas veces puede que no ¿verdad? pero creo que esa exposición es algo que va marcando mucha diferencia entre solamente el científico de datos que sigues solo en cursos al que ya se está exponiendo ¿no? y de igual manera si ya estás en un digamos en un trabajo o demás pues vas aprendiendo de negocio ¿no? porque esto también cambia mucho yo recientemente cambié de trabajo y estoy en un puesto bueno diferente pero también en un equipo diferente entonces ahorita me estoy enfrentando justo a eso ¿no? que tal vez mi formación teórica técnica ya la tengo pero no tengo los conocimientos del negocio ¿no? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? pues reaprender hay que reaprender cómo es que funcionan las cosas y esto pues pasa muy a menudo ¿no? porque también hay muchos puestos o muchos equipos de analítica que no se centran solo en resolver un tipo de problema sino en tal vez apoyar a toda una compañía ¿no? entonces hay que saber aprender de ese negocio y ir haciendo muchas preguntas y bueno por último es generar y compartir conocimientos esto es como ser parte de una comunidad creo que si están aquí en Women Who Code es porque son parte de una comunidad y en verdad que es algo maravilloso y creo que es algo que a mí me ha motivado y me ha mantenido siendo parte de esta industria ¿no? siendo parte de la ciencia de datos porque todo el tiempo estás aprendiendo porque sabemos que algunas veces Tech o en general suele ser como muy competitiva o muy demandante ¿no? en cuanto al conocimiento porque siempre pues obviamente se están actualizando las cosas está saliendo nuevo conocimiento y demás y pues qué mejor manera de aprender que generando y compartiendo ese conocimiento y por último pero obviamente no menos importante es el mensaje que siempre me gusta dar y es necesitamos mujeres en tecnología ciencia ciencia de datos sigue siendo tiene mayor participación de mujeres a diferencia de tal vez otros otras áreas dentro de tecnología sin embargo aún es raro que haya todo un equipo de analítica donde todas sean científicas de datos cuando yo he querido dar mentorías cuando he ofrecido charlas en grupos diversos o sea que no están solo enfocados a alguien a un público en específico siempre sigue habiendo más presencia de hombres ¿no? esto es malo ¿por qué? porque con ciencia de datos y con todo esto de tecnología no estamos solamente evaluando nuestro pasado y no estamos solo construyendo nuestro presente estamos también construyendo nuestro futuro ¿y qué es lo que pasa? que si no se tiene esa participación de las mujeres vamos a seguir construyendo y teniendo esos sesgos que nos vienen marcando como humanidad desde hace años ¿no? cerca del 85% de los proyectos de inteligencia artificial presentan resultados erróneos y esto es debido a los sesgos a sesgos en los datos sesgos en los algoritmos y esto es porque muchas veces los equipos no se gestionan o no se dan cuenta y hay que ser muy consciente de eso cuando estás en ciencia de datos ¿a quién va a impactar tus proyectos? ¿con quién o con qué datos te estás metiendo o no? si no tenemos mujeres en tecnología no vamos a tener este tipo de desarrollo para crear ya saben ¿no? un mundo pues más parejo para ambos ¿no? y bueno para todas las personas en general ¿no? entonces esta es una invitación a que igual si dicen ¿sabes qué? no me gustó ciencia de datos de igual manera participen dentro del área de tecnología en verdad es un área que tiene mucho por ofrecer y creo que las mujeres tienen también mucho por ofrecer hoy en día solamente el 22% de los profesionales en ciencia de datos e inteligencia artificial son mujeres en todo el mundo o sea en latinoamérica todavía esos porcentajes son todavía más bajos y las empresas que llegan a contratar a este tipo de expertos siempre lo dicen ¿no? que el tipo que el número y volumen de solicitudes es muy bajo entonces hay que tenerlo mucho en cuenta y bueno creo que eso ya es todo mi mensaje espero les haya gustado esta charla espero que tengan preguntas y si no las tienen pues también y pues bueno les dejo mi contacto me pueden seguir en twitter como andrea monserrat o bien en linkedin también me pueden escribir y demás y bueno ha sido un gusto para mí estar aquí hoy muchas gracias andrea por tu charla bastante interesante la verdad que estuvo muy muy entretenida tenemos varios comentarios nos queda tiempo para una pregunta me parece porque tenemos que irnos al otro stage para el cierre bueno laora fuentes pregunta que tantas oportunidades laborales hay para ejercer como científico de datos aplicado a impacto social derechos humanos objetivos de desarrollo sostenible ok hay muchísimas oportunidades en verdad las organizaciones no gubernamentales por ejemplo estamos hablando de la ONU estamos hablando de Banco Mundial están muy interesadas en utilizar este tipo de herramientas o este tipo de conocimientos técnicos y teóricos para mejorar la calidad de vida de las personas ¿no? se utilizan mucho para crear por ejemplo programas sociales también para la evaluación de pues los riesgos a los que la humanidad se está presentando ¿no? a los que las personas se presentan día con día y van generando las desigualdades digo no sé de qué país exactamente sea Laura pero este al menos en México existen diferentes asociaciones que también trabajan mucho con ciencia de datos y estas asociaciones también son mucho de la parte social ¿no? por ejemplo bueno estoy recordando esto es no no es ay no no me acuerdo del nombre justo y yo se me fue ahorita pero pero sí 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 hay muchas asociaciones que están trabajando en temas sociales ¿no? creo que aquí también es algo es algo que está súper padre porque la ciencia de datos no solamente se aplica a cosas ya sabes ¿no? que vas a terminar vendiendo a productos y demás sino que también nos ofrece esa flexibilidad de compartir los este tipo de conocimientos y de poder crear mejores políticas de poder analizar qué es lo que está pasando en nuestro mundo y qué es lo que podemos hacer pues muchas gracias por la charla tenemos comentarios aquí agradeciéndote la charla que son tu fan y eso nos da mucho gusto pues ya no tenemos oportunidad para leer otras preguntas pero va a estar ahí pues no sé si en la charla puedes dejarnos en tu contacto y ahí se los escribimos y les invito a moverse a la sesión del cierre que vayan al escenario de desarrollo profesional porque ya tenemos que cerrar el evento y muchas gracias por asistir al connect latam estamos muy emocionadas el primer evento en español y muchas gracias andrea por acompañarnos por brindarnos de tu conocimiento para todas las chicas gracias hasta luego